Con este domingo, hemos inaugurado la Semana Santa. Nos hemos introducido de verdad en la fe vivida a celebrar y a conmemorar aquellos grandes acontecimientos que nos salvan. La pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Con una conciencia. Dios es el Señor de la historia. Dios está pasando. Y donde Dios pasa, hay verdad. Donde Dios pasa, hay liberación. Donde Dios pasa, hay salvación. Y como es el Dios de la historia, y nosotros vivimos en la historia, tenemos historia de pueblo, historia de país, ciertamente muy triste por la desigualdad y las injusticias que hay que cambiar. Y tenemos historia personal que Dios conoce muy bien y que Dios quiere salvar. El paso de Dios es aquí y ahora. Dios ama de cerca. No ama de lejos. Porque está aquel dicho popular, que no lo voy a repetir, que el amor de lejos es mentira. Dios ama de cerca. Por eso, en la salvación, no hay espectadores. En la salvación, no hay mirones. En la salvación, no hay gente novelera. Por los evangelios que se leen en esta misa del Domingo de Ramos, se le llama Domingo de Ramos o Domingo de las Palmas. ¿Por qué? Porque al principio, allá en el Calvario, donde empezamos nuestra celebración, proclamamos la Palabra Viva que nos narra la entrada de Jesús en el Templo. Donde tantísima gente que esperaba al Mesías se alegraron, manifestaron su gozo. Osana al Hijo de David esperaban al Mesías que iba a liberar y a salvar al pueblo de la esclavitud del Imperio Romano que estaba oprimiendo. Y claro, que Dios quiere liberación y salvación. Dios quiere liberación y salvación. Pero Jesús, para la gente que no tenía fe, que esperaban otra cosa, no llenó las expectativas. Entró montado en un burro, en señal de humildad. No entró en una gran carroza, no entró rodeado de guardaespaldas, sino que entró humilde. Y ahí fue la primera decepción. Ahora, la gente que tenía fe, sí fueron tras el seguimiento de Jesús. la gente que no tenía fe, cinco días después, como hemos escuchado en el Evangelio de la Pasión, que es el que hemos proclamado ahorita, estaban pidiendo la crucifixión y muerte. Una gran mayoría del pueblo traicionado por sus discípulos, porque todos se fueron a esconder. Solamente Juan, el más muchacho, y algunas mujeres se quedaron hasta la cruz. Vendido por uno de ellos. Acusado con calumnias, torturado, flagelado, y condenado a morir en la cruz. Cristo es signo y señal de contradicción. ¿Quiénes lo comprenden? Aquellos que viven de la fe. Por eso San Pablo dice que el justo vive de la fe. Y el justo persevera. los que no viven en la fe son semanas santeros nada más. Bullangueros espirituales, pero no van tras el seguimiento de Jesús que reina desde la cruz. Su trono es la cruz, no un trono de oro ni de gloria mundana. Reina desde la cruz. Y Jesús se hace solidario, se une a los más pobres, se une a los marginados, excluidos y abandonados de este mundo desigual e injusto. y mirámos algunos pequeños ejemplos de gente que reconoce hasta el cobarde de Pedro que lo negó y el gallo le cantó, se arrepintió y lloró. ¿Cuántas veces nosotros mis hermanos en las circunstancias concretas de la vida nos da miedo y negamos al Señor? Negamos al Señor cuando somos incoherentes con la fe, cuando sabemos que hay que perdonar y nos devanamos en el rencor y en la venganza, cuando sabemos que hay que vivir la verdad y decirla y somos unos grandes mentirosos y calumniadores. cuando vendemos al Señor según nuestras conveniencias y actuamos en contra de nuestra propia conciencia de fe. Miren ustedes los políticos del pacto de corruptos tienen el nombre de Dios en la boca pero los actos que ellos hacen de corrupción todavía a pesar de que hay un nuevo presidente siguen siendo creadores de muerte y esas cosas tienen que cambiar pero es fácil echarle penca al gobierno pero aquí se trata de que nosotros los que estamos aquí como vamos a vivir la justicia la misericordia el amor y el seguimiento de Jesús que no consideró nos decía la segunda lectura su condición de hijo de Dios sino que se abajo hasta la muerte en cruz para que nosotros unidos a él seamos suyos y como él ha vencido el pecado ha vencido el mal y ha vencido la misma muerte nosotros tengamos vida en abundancia llevó su amor hasta el extremo hasta la cruz donde él reina y también nosotros los cristianos hemos de reinar con él en el amor y en la justicia sepamos meternos en semana santa que hemos inaugurado hoy aunque la cuaresma no ha terminado la cuaresma va a terminar inclusive el jueves santo por la mañana y ya a partir del jueves santo en la tarde vamos a celebrar y a vivir la pascua de jesús que es nuestra pascua pasando de la muerte a la vida pasando del pecado a la gracia pasando de la condenación a la salvación pero esto de quien depende de quien depende depende de Dios ya Dios puso su parte y decía la primera lectura que Dios no da marcha atrás entonces de quien depende depende de cada uno de nosotros en la respuesta que demos desde la fe es fácil mis hermanos llorar delante de una imagen del nazareno es fácil llorar delante del sepultado pero tenemos corazón detente porque no lloramos ante el hermano necesitado que no tiene pisto para comprar medicina y no ayudamos porque somos unos grandes tacaños miren en los pueblos pasa eso todos los pueblos son así vaya con el padre a la ayuda que vea pozo ayuden ustedes también porque la fe se muestra con las obras y es delante del señor presente en el pobre en el enfermo en el pecador presente en aquel que está abandonado y que está crucificado donde donde nosotros tenemos que ayudar y ser como José de Arimatea ser como Nicodemo que tuvieron el valor de ir a pedir el cuerpo de Jesús al Pilato cobarde y político oportunista como muchos hay aquí y bajo al señor de la cruz nos toca mis hermanos bajar a los crucificados de la cruz hoy es el día en que mataron a Monseñor Romero San Romero de América ahí en el Salvador y lo mataron por bajar a los crucificados de la historia y es mártir que reina desde la cruz con señor así pues si queremos pasar una semana santa santa de verdad ya sabemos el camino son decisiones personales las que valen delante del señor que Dios nos ayude a convertirnos y quizá yo tenga que convertirme más que ustedes porque ustedes tienen cara de santos miren que asamblea de santos estoy viendo yo ahorita pero llevemos a la práctica la fe y que Jesús reinando desde la cruz reine de verdad en nuestros corazones